Se fueron las nubes, se está apareciendo el sol, lo cual nos deja muy complacidos, creo, a todos. Después del tormentón de anoche, qué complicado, chicas, rayas y sentillas. Fue imponente la cantidad. El cielo estaba blanco, por momentos. No, 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 fue increíble. ¿A qué hora arrancó todo? Que no lo tengo claro. ¿Y saca de las, acá en Montevideo, saca de las 7 y media, una cosa así? Mirá, las imágenes, es brutal. Arrancó temprano. Bueno, hay gente de la producción, se le inundó la casa, quiero que lo sepan. Estuvimos baldeando a las 3 de la mañana, pero bueno. A mí lo que me impactó fue la cantidad de horas que duró la tormenta eléctrica, porque en Montevideo, por lo pronto, comenzó alrededor de las 7 y media, 8 menos cuarto, y eran las 10 de la noche. No, hay más. Ahí me agarró en la calle a las 10, 10 y pico de la noche. Me agarró y estaba fuerte. Tronando, tronando. Y vos sabés que la cantidad de agua que cayó. Sí. Se agarró lo mismo como un mes. Exactamente. Sí, sí, mucho. Pero viste que lo que está asustando últimamente es esto, ¿no? El viento. Los árboles que se caen, las ramas que se te agarran en la mitad del camino. A mí me daba como un pánico. Sí. Sí. Bueno, a ver, destrozos en todo el país. No fue obviamente solo en la capital. Estamos viendo imágenes de distintas localidades de nuestro país. Fue terrible. Miren lo que es esa foto. No, no. Impresionante. Estamos compartiendo también imágenes que estamos bajando de las redes, ¿no? De lo que se están posteando. Que si nos quieren mandar alguna, con mucho gusto. Porque la verdad es que es la manera que tenemos de... Son esas instantáneas que van creando lo que fue la noche, la madrugada. Y bueno. Bueno, 70.000 hogares que quedaron sin luz, amanecieron sin luz esta mañana. Se volaron techos. En Florida se cayó la antena de una radio, la radio de la Torre FM, que no es la primera vez que le sucede. Una antena de 54 metros, si no recuerdo mal. Bueno, incluso en Teledía lo pudieron ver porque estuvieron conversando con el periodista de la radio. El granizo azotó en Tacuanembo. Dejó, según dicen, había como una alfombra blanca, digamos, en el campo. Bueno, techos de todo un poco. Hasta este mediodía habían 112 evacuados en todo el país. Uno de los departamentos más afectados fue Maldonado, dentro de todos los departamentos, donde se rompió un caño de 12 y esto dejó a todo Piriápolis y pan de azúcar sin agua. A esta hora hubo 8 evacuados. A esta hora, en este momento, son 6. Esta es la última actualización de los datos. 3 adultos y 3 menores en Piriápolis. También uno en San Carlos. Y 1.725 personas se quedaron sin luz. Bueno, pero como uno de los departamentos más afectados es Maldonado. Y además hay todo un tema de inundaciones. O sea, paradójicamente falta agua, pero hay inundaciones. Es que nos vamos a trasladar hasta allí para contactarnos con Marcela González, nuestra corresponsal de Canal 11. Buenas tardes, Marcela. Hola, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, ustedes lo estaban diciendo allí, ¿no? Mucha información están manejando de lo que sucedió en la noche de ayer, en la madrugada, en la mañana de hoy. Uno de los departamentos que ha sido afectado por esta inclemencia del tiempo, donde ustedes ya lo informaron, nos quedan 6 personas evacuadas en Piriápolis. Son 3 adultos y 3 menores. Y bueno, hoy a la mañana eran muchos más, pero por suerte pudieron ir retornando a sus hogares. También los pasos cortados que hay en Maldonado, generalmente en San Carlos, la ruta 39 Vieja todavía está cortada y algunos otros pasos allí. Pero también hablaban del tema agua y del tema del caño, que se rompió también a raíz de este temporal. Y por eso estamos con Miguel Corvo, director de OCE UGD, que nos va a contar a esta hora lo que están haciendo porque acaban de llegar las máquinas. En realidad, ellos están trabajando de hace muchísimas horas, porque tenían que buscar dónde era la pérdida, dónde era la fuga de OCE, lo cual ha dejado sin agua Piriápolis y Pan de Azúcar, como ustedes lo decían. Bueno, Miguel, a esta hora que hace horas que están trabajando, llegaron las máquinas, ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿Y qué fue lo que pasó puntualmente, que lo vemos en imágenes, a este caño de OCE? Bueno, Marcela, lo que pasó fue que con la cantidad de agua caída en la noche de ayer, esta cañada que estamos viendo ahora era un río con una fuerza impresionante, trabajando sobre la viga inferior que soporta la troncal que suministra el agua potable a Piriápolis. Entonces, llegó un momento que ya no soportó más y se fisuró, se movió de lugar y allí se produjo el desfasaje de los caños y empezó una pérdida muy grande de agua y a partir de ese momento también empezó a arrastrar parte de la viga, inclusive un pilar de los que sostienen esa viga. Así que en este momento, ahora por suerte ya estamos en otra etapa, estuvimos preparando todo, armando toda la parte estratégica del trabajo y ahora vamos a empezar porque incluso ha bajado el nivel del agua porque ella estuvo pasando por encima de las barandas del puente que está detrás de nosotros. Lo vemos claramente, hoy nosotros estuvimos temprano y no se podía pasar y ahora ya está despejado, los autos pueden circular por aquí. Correcto, y a primera hora no podía pasar ni nadie porque no se veía el puente directamente. Así que en este momento ya estamos pronto para empezar a alinear, desarmar los caños que se aprecian en otras imágenes seguramente, que están desaliñados, están desacoplados. Lo vamos a bajar, vamos a acomodar todo lo que es vigas y sobre los pilares existentes y una vez que esté desordenado, volvemos a armar de vuelta la troncal hacia Piriápolis, asegurándola con perfilería de hierro que va a ser hincada con una máquina especial y fijada para que no tenga problemas de movimientos. Miguel, los camiones que se habían solicitado a Montevideo de agua potable para la gente de Piriápolis y de Pandazúcar ya están en funcionamiento ellos y una cantidad de Maldonado también que en otras oportunidades hemos utilizado. Así que en ese sentido la población puede estar tranquila y si necesita 0800-1871 pueden llamar, inmediatamente le hacemos llegar agua a casos puntuales cuando son policlínicas, hospitales y todo lo demás. Y para la población en sí, los tanques cisterna grandes se están moviendo entre dos puntos y en esos dos puntos la gente puede ir a buscar. Sabemos que no podés precisarnos cuándo se van a terminar las obras y cuándo la gente va a poder tener agua. Pero estos son horas, días o semanas. Por lo menos 24 horas, no hablemos de varios días, porque por lo menos en este intento de trabajo que estamos armando en este momento es un trabajo para 24 horas más o menos que vuelvan a tener los usuarios del agua en su casa. Si eso falla, bueno, ahí ya no podemos predecir porque también está jugando mucho la estructura de hormigón armado en este caso, ¿no? No solamente la cañería, la cañería es una cosa fácil ya para nuestra gente que están acostumbrados, lamentablemente, a todas estas cosas que aparecen debido a la inclemencia del tiempo. Miguel, muchísimas gracias. A ustedes por la información. Bueno, chicas, como teníamos la palabra de Miguel Corvo, que realmente están trabajando desde muy temprano, así también como el Comité de Emergencia Departamental, de la Intendencia Departamental, ha trabajado desde anoche, toda la madrugada, bueno, para poder ir llevando a la normalidad nuestro departamento. Sin lugar a dudas, esto afecta muchísimo. No tener agua en la ciudad de Piriápolis y en la ciudad de Pan de Azúcar y en algunos lugares afectados. Pero puntualizar, como dijo Corvo, pueden llamar a OCUGD. Están los camiones para la población que ya pueden empezar a usar el agua potable a demanda, por supuesto. Excelente informe, Marcela, muchísimas gracias. Bueno, lo veíamos ahí, ¿no? Las imágenes hablan solas. Sí, a mí me resulta increíble, perdón, que por ese caño, así agarrado en pilotes de hormigón, como atado, como con una especie de suncho, vaya toda el agua hacia dos balnearios, sobre todo Piriápolis, de la importancia de Piriápolis. Siempre se rompe, ¿sabés que todos los años? Yo veraneo en San Francisco, hace unos cuantos años, siempre, cuando pasan este tipo de cosas, que siempre se rompe, el 24 horas se convierte en 72 o más. O sea que ya saben que sucede y podría estar previsto en algún momento refaccionarlo. Todos los años pasa que se rompe. Porque las imágenes, ni siquiera te estoy inventando nada, vos lo estás viendo ahí, no están funcionando. Definitivamente lo que hacen es un pequeño remiendo para seguir tirando. El tema es que en temporada alta, estar cuatro días sin agua o 24. No, pero además si vos estás alquilando, si vos sos veraneante, si vos estás haciendo un turismo, o sea, ¿qué es? Te atienden con la mayor amabilidad, por supuesto, la gente de Ossi, te dicen que están reparando, cosa que nadie lo duda, pero las 24 horas, por lo menos las veces que a mí me tocó veranear, no sé, yo estuve como cuatro días. Además, lavaba los platos con el agua en la piscina, pero te quiero decir, la gente se llamaba a pasar, sin duda bastante precaria la cosa.